Oremos con la lección divina hoy lunes 22 de mayo de 2023, lunes de la séptima semana del tiempo de Pascua. Hagamos oración. Derrama, Señor, sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso del 29 al 33. Le dicen sus discípulos a Jesús, ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis, mirad que llega la hora y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Reflexión. El contexto del Evangelio de hoy, que sigue siendo el ambiente de la última cena, de la despedida, ambiente de convivencia, de tristeza y de expectativa, en el cual se refleja la situación de las comunidades de Asia Menor a finales del primer siglo, Para poder entender bien los evangelios, no podemos nunca olvidar que no relatan las palabras de Jesús como si fuesen grabadas en un CD para transmitirlas literalmente. Los evangelios son escritos pastorales que procuran encarnar y actualizar las palabras de Jesús en las nuevas situaciones en que se encontraban las comunidades. Sobre todo en la segunda mitad del siglo I en Galilea, que fueron narradas por Mateo en Grecia, que fueron por Lucas, en Italia por Marcos y en el Asia Menor por Juan. En el Evangelio de Juan, las palabras y las preguntas de los discípulos no son sólo de los discípulos, sino que en ellas afloran también las preguntas y los problemas de las comunidades. Son como espejos en los que las comunidades, tanto las de aquel tiempo como las de hoy, se reconocen con sus tristezas y angustias, con sus alegrías y esperanzas. Encuentran luz y fuerza en la respuesta de Jesús. Ahora, estás hablando claramente, les dicen sus discípulos. Jesús había dicho a los discípulos, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí, y creéis que salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Al oír esta afirmación de Jesús, los discípulos responden, ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola o comparación. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte nada. Por esto creemos que has salido de Dios. Los discípulos pensaban que lo entendían todo. Sí, realmente ellos captaron una luz verdadera para aclarar sus problemas, pero era una luz aún muy pequeña. Captaron la semilla, pero de momento no conocían el árbol. La luz o la semilla era una intuición básica de la fe. Jesús es para nosotros la revelación de Dios como Padre. Por esto creemos que has salido de Dios, pero esto no era el comienzo, la semilla. Jesús mismo era y sigue siendo una gran parábola o revelación de Dios para nosotros. En él, Dios llega hasta nosotros y se revela, pero Dios no cabe en nuestros esquemas, supera todo, desarma nuestros esquemas y nos trae sorpresas inesperadas que a veces son dolorosas. Dice Jesús, me dejaré solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Jesús pregunta, ¿ahora creéis? Él conoce a sus discípulos, sabe que les falta mucho para la comprensión total del misterio de Dios y de la buena nueva de Dios. Jesús, sabe que a pesar de la buena voluntad, a pesar de la luz que acabaron de recibir en aquel momento, ellos tenían que enfrentarse todavía con la sorpresa inesperada y dolorosa de la pasión y de la muerte de Jesús. La pequeña luz que captaron no bastaba para vencer la oscuridad de la crisis. Mirad que llega la hora y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esta es la fuente de la certeza de Jesús y a través de Jesús. Esta es y será la fuente de la certeza de todos nosotros. El Padre está conmigo. Cuando Moisés fue enviado para la misión a liberar al pueblo de la opresión de Egipto, recibió esta certeza. Va, yo estoy contigo. La certeza de la presencia liberadora, libertadora de Dios, está expresada en el nombre que Dios asumió en la hora de iniciar el éxodo y liberar a su pueblo. Dios con nosotros, este es mi nombre para siempre, nombre que está presente más de seis mil veces solo en el Antiguo Testamento. Ánimo, yo he vencido al mundo. Y viene ahora la última frase de Jesús que anticipa la victoria y que será fuente de paz y de resistencia, tanto para los discípulos de aquel tiempo como para todos nosotros hasta hoy. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Con su sacrificio por amor, Jesús vence al mundo y a Satanás. Sus discípulos están llamados a participar en la lucha y en la victoria. Sentir el ánimo que él infunde es ya ganar la batalla. Para nuestra reflexión, una pequeña luz ayudó a los discípulos a dar un paso, pero no iluminó todo el camino. ¿Has tenido una experiencia así en tu vida? Ánimo, yo he vencido al mundo. Esta frase de Jesús te ha ayudado alguna vez en tu vida. Muy bonita frase, pongámosla por hora. Hagamos oración. Guárdame, oh Dios, que en ti me refugio. Digo a Yahvé, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Yahvé es la parte de mi heredad y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Del Salmo 16. Alabado sea Jesucristo. Aleluya.